desde hace un tiempo lleva corriendo un rumor de que una trilogía o alguna manera de cómo es regresar a lo que es más efecto estaba en camino esto se iba rumorando pero ya llegó el punto donde fue confirmado oficialmente por parte de la gente de electronic arts es el más efecto legendary edition se espera que salga el próximo año para las plataformas principales de lo que viene siendo xbox one playstation 4 pc también con playstation 5 y el xbox series x y ese se esperan unas mejoras enormes no han dicho cómo o cómo o de qué manera las van a trabajar pero de la misma forma también están hablando de que hay un nuevo desarrollo de un videojuego de más efecto en este caso lo que están pendientes es a un grupo de veteranos que han trabajado en la trilogía y en lo que han sido los otros títulos de más efectos que van a tomar entonces a cargo lo que es la dirección de este título este pasado viernes la gente de playstation envió a yo soy un gamer el playstation 5 durante el pasado fin de semana hemos tenido la oportunidad de probarlo el propósito de reseña y les voy a decir algo luego de tener las dos consolas les voy a comparar un momentito lo que es la diferencia entre una y la otra de comienzo cuando tú utiliza un xbox serie x la realidad es que es como si cambiara de celular hasta cierto punto tú haces un cambio pasaste toda la información de una otra y tú te sientes que cogí todo un celular que pues tiene más pepa pero no está seguro como pero sabes que es mejor en el caso del playstation 5 desde que tú lo aprendes por primera vez hasta la primera experiencia de juego porque trae un juego preinstalado todo te da a entender por qué es una experiencia next gen o sea todo ellos lo trataron como cuando vas al cine y desde te enseñan la capacidad de dolby o algo por el estilo que hacen un surround sistema espectacular pero yo creo que lo que en realidad vamos a considerar next gen de este punto en adelante en realidad el control el dual sense ok para el playstation 5 eso es impresionante por demás ok la experiencia de juego la cambia es bien difícil de explicar pero les soy bien honesto si cuando hablamos de next gen de este punto en adelante creo que vamos a tener que hablar del control dual sense del playstation 5 son bien pocas las compañías que a consecuencias del coronavirus han dicho mira sabes que nos está pasando esto no vamos a poder lanzar ciertos videojuegos o así por el estilo en este caso square enix acaba de coger un cantazo en su último reporte de 48 millones de dólares y están hablando de que a cuentas del coronavirus van a atrasar varios videojuegos que se van a mover de 2021 a 2022 ok entre las cosas que se están esperando que se atrase final fantasy 16 el proyecto hacia que lo están trabajando con de silver y babylon's fall ok por otro lado sabemos que hay otros videojuegos que tenían planificados para anunciar el próximo año pero aparentemente todo esto se va a mover ya lo habíamos visto en compañías como disney y así que no mira vamos a atrasar las cosas ahora square enix después de coger un cantazo enorme entonces les tocó su turno y dijeron no vamos vamos a mover las cosas y vamos a hacer las cosas bien más detalles sobre esto los comparto con ustedes a través de yo soy un gamer puntocom así que pasen por nuestra página web para que estén al día con lo último en gaming tecnología entretenimiento y de igual forma también nos siguen en instagram como yo soy un gamer pr yo soy un gamer pr y con eso los dejo mi gente aquí jambo me fui